El Ministerio de Evangelización El Ministerio de Evangelización Isaías 61 Ven a nuestras reuniones de alabanza, adoración y palabra de Dios Ven a disfrutar de la presencia de Dios junto a nuestro pastor y evangelista Carlos Ávila Castillo El Ministerio de Evangelización Isaías 61 El Espíritu del Señor El Señor está sobre mí Y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres A predicar el año agradable del Señor